¿Ya estás grabando? Madre mía, no estaba preparado para esto Pero solo te quiero decir Que hablo siete idiomas ¿Pero qué idiomas hablo? Soy Schweizerdeutsch Yo hablo también francés Yo hablo inglés Y también hablo portugués El italiano para no olvidar El español no olvidar Y el español que estoy hablando ahora mismo con ustedes La verdad me lo pidieron hace mucho hacer este video Me está costando un montón porque no No me gusta hablar de mí mismo De mi cerebro majestuoso Ay madre mía, este video es muy arrogante ¿Pero cómo es que aprendí estos idiomas? ¿Tomando una cheve? Voy a tomarme esta cerveza y ver lo que pasa Mensch, Markus, es ja herrlich, dieses Bier ¿Qué es eso? Madre mía, ¿ya estoy hablando ahora? ¿En una pelea? ¿Hüte dich mito hier schlitzar? Oye, ¿qué pasó aquí? Me da esto en toda la cara, niña, ¿qué pasa? Pero si estoy hablando español Que no me lo creo ¿Tomando agua potable? ¿Me das un vaso de agua, por favor? Gracias Oh my God This glass of water is excellent I can't believe it I'm talking in English right now You don't mind if I get a piece of This delicious pizza over there Mamma mia Mamma mia Che buona sta pizza Madonna Sto parlando in italiano Pensi che anche posso avere un piatto di pasta? No Ma perché no, ¿por qué no? Yo voglio anche mangiare la pasta Madonna, no mi vuoi dare la pasta Malmeno vieni qua e dammi un bacione Vieni Vieni, donna mia Oh my God This glass of water is incredible Oh, I can't believe it I speak French Excuse me Can you play music? Now I have a incredible desire To dance To dance To dance To dance Oliya isu, to sambando, gente Que li... Porra In serio, to falando portugais Con voce, no acredito isu, gente Agora vo pegar una cosa Na caixa da cozin, ole isu Che... Ay Trevona, was ist denn das Gasi? Habe ich den Kopf angeschlagen Am Kuchik, Gästli? Glaubst du selber rebe? Bin ich jetzt wirklich Schweizerdeutsch mit euch am reden? Podia haber sido así Pero la realidad es diferente Mis padres provienen de familia migrantes Ambos dejaron su país de origen Y se conocieron en Suiza Para visualizarlo agarro este papel Pintamos Europa Aquí España Aquí Italia Y aquí Suiza La familia de mi madre emigro de Italia a Suiza Donde nació mi madre No me rompo el cazzo Oh! Vamos a dormir Mi papá emigro de joven de España a Suiza Oh my god esta famosa mi papi Esta muy famosa Este muchacho esta loco Se conocieron Y pusieron el huevo en Suiza Suiza esta dividida en 4 partes Esta la parte alemana donde nací yo La parte francesa La parte italiana Y la parte rumach En las escuelas de Suiza te enseñan un mínimo de 2 idiomas Yo crecí con el suizo En la escuela aprendí el alemán Y a partir de la primaria te enseñan el francés Entonces aprendí 3 idiomas gracias a la educación que recibí en Suiza Luego esta mi constelación familiar De un lado Italia Y del otro lado España Y ambas familias son muy orgullosas Y querían impedir que solo hablase italiano o español ¿Y qué pasó? Mis abuelos se vinieron a vivir cerca de nosotros Como mis padres estaban trabajando Se turnaban entre ellos Como una pelota de ping pong Estaba a veces con mis abuelos italianos Y luego con mis abuelos españoles Aparte de la escuela obligatoria de Suiza Como si fuera poco Estar de 8 a la mañana Hasta las 6 de la tarde en la escuela Mis padres se les ocurrió la genial idea De meterme adicionalmente en clases de italiano Y clases de español A ver, a ver, a ver, a ver Veamos esta situación objetivamente Yo, un chiquitín Nazco en un país ajeno a toda mi familia Cresco con suizo Y en la escuela tengo que aprender alemán, francés Y luego tengo una familia en guerra Que me somete a aprender adicionalmente italiano y español O sea, yo de nene era un pequeñín muy confundido Todos esos idiomas que se mezclaban en mi mente Me daban migraña Con mis compañeros en el kinder hablaba italiano Y con mis abuelos hablaba alemán Y eso que mis abuelos no hablan nada de alemán No entendían absolutamente nada Por muchos años tardaban a hacer frases completas Sí, sí, aprendí muchos idiomas Pero los hablaba todos igual de mal Se mezclaban en mi boca Y salían todos a la vez No hacía ningún sentido No hacía ningún sentido Chao, húchme un petit peu Dar un pedazo de quella cosa En primaria mis profesores me reprobaban Porque mi alemán era imperfecto Y los niños me hacían bullying Porque no me podía comunicar con ellos apropiadamente Los niños pueden llegar a ser horribles De parte de mis padres siempre escuchaba Cuando seas mayor nos agradecerás por ellos Pero yo era niño No quería saber lo que voy a hacer cuando sea mayor Lo único que pensaba era jugar al soccer Y no pasar mi tiempo libre en unas clases Extra clases Si yo ya voy desde las 8 de la mañana Hasta las 5 de la tarde a clases Y luego tengo que ir a otras clases ¿Dónde queda mi tiempo libre? ¿Dónde queda mi vida infantil? En fin, uno crece Y hoy día en esta fase de mi vida Puedo admitir y decir Gracias mamá, gracias papá Por haberme metido en todas esas clases extras Y a esta edad puedo unir todas las palabras Aunque anteriormente el orgullo me lo impedía Hoy día considero el español, el italiano, el suizo Y el alemán como mis lenguas nativas Bueno, eso fue toda la novela en torno a mi infancia Pero cuando crecí El interés por los idiomas aumentó Para perfeccionar el francés Me fui a vivir una temporada en París Luego pasaba mis vacaciones de voluntario En una granja en Portugal Empecé a descubrir el mundo de los viajes El cual iba de la mano con los idiomas Que me gustaba aprender Todas mis vacaciones las invertía Para conocer nuevos lugares y idiomas Empecé a viajar de voluntario por todo el mundo Y la causa me llevó hasta Brasil En donde pude trabajar con niños como profesor de arte ¿Qué buscábamos? ¿Qué buscábamos? Yo soy Adrián ¿Puedo estar fomentando con niños? Se acuerdó ¡Volazo! ¡Se ganó! Flamingo ganó ¡Toma mis padres! Dejé pa' así Estar expuestos a un lugar donde la gente no hablaba mi idioma era lo que más me motivaba Me veía obligado a comunicarme con las personas y fue ahí donde pude aprender y perfeccionar el inglés, francés y portugués Venga, mejor dejo de hablar español y aplicaré mis otros idiomas A continuación les voy a compartir la forma más eficaz y fácil de aprender un idioma Claro, esto es mi punto de vista basado en la experiencia acumulada Les voy a dejar los subtítulos aquí abajo Also, was mir vor allem geholfen hat, ist, dass ich all meine Trickfilme auf Englisch geguckt habe Nicht, dass ich meine Serie hätte wählen auf Englisch gesehen, aber Cartoon Network hat es leider nur auf Englisch gegeben Und das ist der coolste Kanal gewesen Die Schule kann dir eine ausgezeichnete Ausbildung geben, jedoch die eigene Initiative ist sehr relevante für die Perfezionierung der Fremdsprache From my point of view, you can start learning a language at school, but there is nothing to compare to start learning a foreign language in its country of origin La cosa più bella iniziare un viaggio da solo e enamorarsi d'un'altra persona Questa è la forma più motivante per imparare una nuova lingua En plus, c'è una chance de pouvoir vivere de nouvelles experiências passionant que marcarò mi otra vie As viagnes fuera a mi escuela de vida, pues conocí otras culturas, aprendí nuevas linguas y fiz nuevas amizades Toda esa experiencia mudó mi vida, nunca imaginé ser casado con una mexicana y morar en México ¡Qué locura, gente! Also nochmal kurz zum Zusammenfassen Das Reisen ist meiner Meinung nach die beste Möglichkeit, um eine neue Sprache kennenzulernen Es gibt Alternativmöglichkeiten, wo man zum Beispiel als Volontär in ein anderes Land gehen kann Oder eine Sprachschule besuchen im Ausland Aber man muss nicht unbedingt sein Heimatland verlassen Zum Beispiel, kannst du dir im Reifrund aus einem anderen Land in Betracht ziehen In dieser modernen Welt lernst du schnell virtuell jemanden kennen Und kannst eine freundschaftliche Beziehung aufbauen I also used to buy children's book in foreign language Even though the pictures in the book were self-explaining, it still taught me a lot Va bé, alla fine, tutto dipenderà da noi se ci sentiamo a posto Il primo passo sarà sempre il più difficile Je voudrais finir notre video e citer le comédien francese Rumi Gaillat Si on fait un n'importe quoi, on devient n'importe qui Então, galera, espero que vocês gostou muito desse video Eu mesmo gostaria muito de ver vocês no próximo video Beijos e até a próxima E qual de todos eles é o meu idioma favorito? La verdad, cada uno de ellos tiene su uso especial El suizo y el alemán lo hablo cuando quiero ser de más autoridad Más preciso, más directo La verdad, el inglés me deja indiferente El italiano lo aplico cuando quiero ser más simpático Porque el italiano siempre cae bien El francés lo agarro cuando quiero ser sexy, muy sexy Y el español sobre todo para expresar mis sentimientos Dab야 briore Dab야 boli Dab야är VDS Dabçe